Música 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 Tú y yo A tu amor sincero Eterno Música 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 Así lo vas Tú y yo Tanto amo sincero amor es perdón Pero duro Lo que dura el hielo en el desierto Tú me abandonaste sin razón Y me lastimaste sin piedad Ahora yo te digo lo que soy Eres mentirosa, traicionera Yo te digo así Perra, perra Tú me abandonaste como un perro Perra, perra Ojalá te vayas al infierno Perra, perra Tú me abandonaste como un niño Perra, perra Por eso yo ahora te digo así Sigue, sigue Palmas arriba A ver las pallas, bailar adelante, vamos Hey, hey, hey Vamos a bailar Vamos a la pista, vamos Vamos Sigue, sigue Si me levantas mi manito Si me abrazas el cuechito Yo te tomo la pintura Voy azan a ir Un pasito para adelante Un pasito para cortando Todo para aquí Todo para allá Mueveme no luna ¿Qué te va a bajar? Todo para aquí Todo para allá Mueveme no luna ¿Qué te va a bajar? Una media hasta Dómenera para ¿Qué te va a bajar? Cuatro media hasta ¿Qué te va a bajar? Todo para aquí Todo para allá, mueve la nena que te va a gustar Todo para aquí, todo para allá Mueve la nena que te va a gustar